Hola Santiago, buenos días, buenos días. Nos encontramos en la fábrica de conservas Alcacil. Correcto. Nos vais a enseñar cómo se realiza uno de los procesos de la gran variedad de productos que tenéis. Correcto. ¿Qué toca hoy? Hoy estamos fabricando pimientos asados a la leña de olivo. Es un producto de alta calidad, gourmet, y que hemos apostado mucho por él y estamos teniendo mucho éxito. Es un producto de gran calidad, que va envasado sin líquido, con el mismo zumo del pimiento, que ahora pasaremos a la fábrica y veremos un poquito el proceso. Es uno de los productos dentro de la variedad que hace Alcacil. Dentro de la variedad de Alcacil, como aquí veremos en el Rolas, distintos productos como alcachofas marinadas, troceadas de alcachofas, corazones de alcachofas, ensaladas calivadas, todo asado a la leña de olivo. Aquí se ve mucha variedad, mucha, y tiene muy buena pinta, pero aquí se ve más y se ve mejor. Sí, sí, por supuesto. Aquí realmente es donde están los productos ya terminados, que esto es realmente lo que hacemos. Aquí tenemos, como bien verás, que lo que estamos fabricando ahora, que es el pimiento asado a la leña, que tiene una pinta espectacular, es un pimiento de la tierra de aquí de la provincia de Murcia, el pimiento que es un pimiento morrón en tiras. Y luego, bueno, tenemos otra variedad de productos, como es, estamos también en proyectos haciendo nuevos productos que apostamos mucho por IMAX-D, que es calabacín braseado, tenemos también menestras de verduras, que estamos también desarrollando ahora, una menestra de verduras. Y bueno, y esto que es lo que más tocamos aquí de la tierra, que es la alcachofa, los corazones de alcachofa, tanto lo hacemos en marinada como en troceada, todo tipo de variedades con la alcachofa. Después de ver todo esto que menuna rinda tiene, yo creo que ha llegado el momento, Santiago, de ver cómo se elabora el pimiento. Perfecto, andamos para la pinta. Este es el primer proceso del pimiento. Aquí es donde está lo que es el hogar del fuego, donde queda la caldera de combustión, de leña, de olivo, que es donde se está calentando, hay así 100 grados de temperatura, y el pimiento lo están echando en esa cinta, pasa por un túnel de fuego, que es de la combustión de la leña, y ya va cayendo a la cinta y va pasando a la fábrica. Bueno, JR, como te he comentado, antes hemos visto el primer proceso, pero por supuesto que antes del primer proceso esto es la cámara de recepción de la materia prima. Aquí es donde es recepcionada la materia prima, la que se conserva en perfecto estado, y con toda su calidad y su olor, gracias a que tenemos también un sistema de Duraflex, que se llama Duraflex, son unos sobres donde se elimina el etileno que despiden los productos, la materia prima, y ayuda a conservar el producto mucho mejor y ganamos mucho en calidad. Como verás, esto es la materia prima, que es la que estamos utilizando, una materia de alta calidad, y aquí estamos en el segundo proceso, primero es resultado por el horno de leña, y aquí pasa lo que es la lavadora, los cepillos de limpieza, y va pasando aquí, se va haciendo un control visual del producto. Bueno, aquí estamos en la sala blanca, donde recepcionamos el producto ya envasado, que está envasando ahora mismo, viene de la zona de envasado, y aquí donde se recepciona, y se envasa en dos formatos, estamos utilizando dos tipos de formatos, lo que es barqueta, y lo que es tarro de cristal, la barqueta se va sellando aquí, en la termoselladora, y el tarro de cristal sigue el proceso, sigue su procedimiento hacia adentro de la fábrica, que ahora lo veremos. Estos son barquetas, aquí sale el producto ya terminado, termosellado, al vacío. ¿Y esto lo que nos encontramos en el mercado? Esto lo hemos encontrado en muchos centros comerciales, y en varias tiendas, aquí en la zona de Murcia, y estamos también extendiéndonos al resto de España, estamos en la zona de Andalucía, muy introducidos, en grandes cadenas de supermercados, y bueno, poco a poco vamos expandiéndonos, y queremos también intentar de gastar en Andalucía. ¿Y cuál es la siguiente parte del proceso? Porque ya estaremos terminando, ¿no? Sí, efectivamente, esta es la sala de cerrado, y de pasteurización o esterilización del producto, el punto final de la elaboración de la conserva. Primero tenemos un sistema de pesaje automático, luego pasamos a la zona de precalentamiento del producto, tenemos un túnel de precalentamiento, y ya pasamos a los diferentes formatos de cerradora del envase, sea en formato metálico o en cristal, en esta, en la sala de estos dos formatos. Y luego ya tenemos los calderines de pasteurización. Hemos visto todas las partes del proceso del pimiento. Correcto. La última parte sería esta, pero como no hemos terminado, lo que estamos etiquetando es X. Sí, ahora mismo esto de la zona de etiquetado, y bueno, ahora mismo la zona de etiquetado no tiene que ver con la producción, pero ahora hay un pedido de alcachofas, de corazones de alcachofas, y estamos etiquetando alcachofas. Después hay un pedido de pimiento, porque entonces etiquetan pimiento, esto cada uno va por fácil. El pimiento tiene que estar muy bueno, pero vuestras alcachofas son muy amos. Espectaculares. La alcachofa, vamos, es un espectáculo. Es una alcachofa de la tierra, de nuestra tierra, de la variedad de lana, y la verdad es que están espectaculares. Lo hacemos, como ya he dicho antes, en todo tipo de variedades. Con corazones, procedados, marinadas, tenemos distintos formatos.